Hoy nos encontramos en la segunda competencia de negocios internacionales, un evento fructífero y muy importante para todos nuestros estudiantes. Tenemos tres categorías y en esta ocasión compartimos escenario con los estudiantes en Medellín. Un escenario ideal para interactuar, afianzar nuestras relaciones también interpersonales y ese sentido de pertenencia que tenemos en el Politécnico Gran Colombiano y por nuestro programa de negocios internacionales. Esto es una oportunidad muy importante para nosotros. Nos brinda la posibilidad de visualizar cómo nos encontramos en las temáticas que nos está impartiendo la universidad y además de eso poder tener la oportunidad de competir en el encuentro nacional de competencias de negocios internacionales. ¿Qué es el profesor de la economía europea? Soy profesor de la economía europea y me pidió que me ayudó a este evento. Creo que es un evento muy excelente, donde los estudiantes pueden compartir su conocimiento y competir en una manera muy agradable y saludable. Y esto también es bueno porque pueden mostrar un ejemplo a otros que estudiar, explorar, investigar y investigar y hacer investigación es un buen tema para los jóvenes. Politécnico Gran Colombiano